Todos los años cuando comienza el curso electivo tenemos que ver situaciones de conflicto en muchos centros educativos, ya sea porque hay ausentismo, porque hay un docente al que no quiere la comunidad o hay alguna medida de un director que se hace impopular entre los estudiantes o los padres de familia. Lo que quisiéramos ver desde la Defensoría es cuál es el plan de acción o las medidas preventivas que se están tomando para hacer frente a estas situaciones de manera que no se interrumpa al inicio del curso electivo.